Y regresamos con más de MMA en Multimedios. Y pues bueno, veo que hay aquí unos pequeñines. ¿Qué exhibición van a hacer, Víctor? Zorro, es para mí un orgullo presentarles a alumnos de ahí de Olimpo Las Palmas, de ahí de mi academia, en la escursal de Olimpo Las Palmas, en Apodaca. Está con nosotros... Leo Lodero Martínez. ¡Que voltea la cámara, Víctor! ¡No le veas la cara! ¡No le veas la cara! ¡No le veas la cara! Leo Lodero Martínez. Muy bien, ¿y usted? Paola Cantuvera. Muy bien, ¿y usted? Adrián Hernández Salgado. Muy bien, ¿y yo él? Oscar Cantuvera. Eso, muy bien. Aquí vamos a ver una pequeña exhibición de combate, zorro. Vamos a ver primero a Paola contra Adrián. Pásele, póngase sus caretas. Nada más para que vean la calidad de recursos que tienen en el combate. Vamos a cambiarlos, Víctor, a los pequeñines para acá. Igual, pásate para atrás, Leo, para que no te vayan a pegar. ¿Listo los dos? Saludos, Charet. Kionjit. Vamos a ver el combate en guardia. ¡Chumbi! ¡Combate sale! Vamos a ver aquí la cantidad de recursos que tiran, zorro. Eso, ahí podemos ver una patada en el casco de Paola. Vamos, Adrián, vamos, Adrián. Intentamos ahí el salto, el salto. Sabemos que los dos dictadores son del mismo grado, son cintas naranjas. ¿Cuánto tiempo tienen ellos de práctica? Los participantes tienen aproximadamente un año practicando ahí en la academia y poco a poco han tenido mucha experiencia. ¿De edad? ¿Qué edad tienen? Paola tiene ocho años, Adrián, ocho también. Víctor, entonces, si son de la misma edad, prácticamente de la misma edad, mismo grado, niño contra niña, pero aquí no se ve sexo débil, Víctor. Nada. Paola es muy fuerte y Adrián también es muy fuerte. Arriba, vamos, arriba, uno más. ¡Uy! ¡A la pudria! ¡Vamos, arriba, uno más! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso! Buen bloqueo, muy bien. Tiempo. Muy bien, los dos. Muy bien, buen tomate, muy bien. Muy bien. Póngase por acá, campeón. Y ahora, zorro, quiero que veas, ellos son los débiles de la clase. ¿A cómo ellos van a pelear? Estos son los fuertes de la clase, la artillería pesada. No, zorro. Normalmente estos niños, ¿qué los tienen haciendo? En la tabla y todo el día, así, mira, así. Eso es lo que no deberían de estar haciendo. Pues sí, pero entonces yo no creo que ellos vayan a hacer algo ahorita de esa parte. Vemos a Adrián, es de los más fuertes de la clase, también Paola. Pero estos son la artillería. Ellos van a pelear, ¿eh? La artillería pesada. ¿Listo, Leo? Vamos a ver. ¿Listo? Quiero verlo, quiero verlo. ¿Cómo te sale? Si no lo veo, no lo creo. ¡Eso! ¡Ven nada más! ¡Ven con todo, ven nada más! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Eso! ¡No te equivocaste, hijo! ¡No llora, profeta, llora! ¿Dónde se va a enojar? ¿Dónde está la patada de caballo? ¿Patada de mula? ¡Ahí va! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Qué le dije? ¡Eso! Estos son los fuertes. ¡Arriba, arriba, arriba! A ver, tiempo, tiempo. Vamos a acomodar aquí el casco, Víctor, porque se le está zafando. ¡A la torre! Ahora sí, listo, ¡vámonos otro! ¡Uno más, un rojo más! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Última! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Qué malo, Víctor! Oscar, ¿estás enojado? ¿Estás enojado, Leo? Sí, pero mira, pero mira. Enseñe a tocar el enojado, avontar los focos. Pero mira, vamos a ponerlos a los dos de frente. ¡Ándale! Y mira, aquí los tenemos a los dos. Mira, uno hasta se nos salió aquí del ring, Víctor. Y mira, bien contentos, como si nada. Normalmente un niño de esta edad, con cualquier cosa, ya están chillando, ya no quieren hacer nada. No hay autoestima, no hay seguridad, no hay nada. ¿Qué es lo que les da el taekwondo, como lo acabamos de ver? ¡Caray! De que estos niños, Víctor, en el día pasen dos o tres horas pegados a la tele, a la computadora, cosas a veces de ocio, pues los tenemos entrenando, algo bonito, algo que ellos disfrutan, aprenden defensa personal y pues también les da una salud física, una salud mental. Y mira cómo lo disfrutan, mira las caras de felicidad, mira, 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 mira. Así es. Muy bien, entonces míralos, ahí están felices. Qué bueno, los invitamos, Víctor, invítalos a los niños. Claro, claro, participen. Estamos en la Academia de Olimpo Las Palmas, en la calle Sagú, 502, cruza con Avenida Las Palmas. Pueden pedir información al 811-502-8287 o directamente a nuestra página Olimpo Academy Las Palmas. Todos los que llamen en este momento y digan que vieron la exhibición de Leo, de Oscar, de Paola y de Adrián, en M&M Multimedios, les vamos a regalar inscripción y uniforme gratis, para que formen parte del equipo. ¿A cuántos, Víctor? A todos los que hablen. A todos, sin límite. A todos los que hablen el día de hoy. Sí, porque el profesor el otro día quería ofrecer 10 y quién no, no, sin límite. No, todos, 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 todos los que quieran hablar, ¿verdad, Leo? Bueno, pues excelente, muchísimas felicidades para estos campeones que tenemos aquí. Y aquí queda demostrado que la práctica del deporte siempre les va a dar seguridad, les va a dar autoestima, salud física y también defensa personal. Así es, Zorro. Bueno, pues esperemos que estén pasando un excelente fin de semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Despídase, campeón! ¡Despídase! ¡Despídase, Leo! ¡Digan, adiós! ¡Cara enojado, Leo! ¡Cara enojado, Oscar! ¡Despídase, Leo!